Hola, te habla Shisly Marie. Bienvenidos a mi canal Soluciones Místicas. Esta es toda mi información de consultas para que te puedas comunicar conmigo. Es la única y verdadera. No te dejes engañar. Para que no te engañen, solamente saca la información de aquí de este mini intro y toda la información que puedas estar encontrando en el detalle del canal y en el otro intro del video donde sale la brujita volando. Este es mi único número de teléfono. Si encuentras información fuera de YouTube, no te garantizo que te estés comunicando conmigo. Lamentablemente hay muchas personas inescrupulosas que se dedican a robar y a utilizar y a estafar. Así que para que no te estafen, por favor. Saca los números de teléfono que están aquí en el canal. Y otra cosa bastante importante que tengo para decirte es que no contesto llamadas. Solamente contesto textos y mensajes escritos por WhatsApp y por e-mails. Solamente recibo pagos por Zell en Estados Unidos. En algunos países funciona, pero no en todos, por Cash App y fuera de los Estados Unidos por PayPal. Es la única manera que recibo pagos. No regalo mi trabajo. Si estás buscando algo gratis, lo único gratis son los videos de mis dos canales. Estoy a tu orden. Disfruta tu lectura. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Les habla Shisley Mariles. Hola, bienvenida a mi canal Soluciones Místicas. En esta ocasión les traigo el video para la lectura mensual de Acuario. Acuario es esta lectura mensual para el mes de febrero. Te recuerdo que le pongo el tiempo por organización, pero que esto te puede estar acertando más adelante, después y así sucesivamente. El tiempo es pura formalidad por aquí, por orden, pero realmente si el universo y tus ángeles han querido que tú estés oyendo este video, es porque tiene un mensaje para ti. Vamos a estar empezando. Mis espíritus, que no sea yo sino ustedes, por favor, debélenme el futuro para Acuario. Sol, Luna, Ascendente y Venus para el mes de febrero. Acuario, a través de la taza del café. Sol, Luna, Ascendente y Venus. Lo primero que veo a través de la taza del café es que la fuerza de tu fe te va a estar abriendo todos tus caminos y va a estar logrando que tú cumplas todos tus sueños, ¿ok? Habla de que vas a estar muy conectado o muy conectada con el universo. Vas a estar muy conectada o muy conectado con los espíritus, con tus ancestros y tus ángeles y esto va a ser tu mayor victoria. ¿Por qué? Porque vienen cambios demasiado fuertes para ti y la única manera de que tú estés teniendo pues ese éxito que está en tu destino es por medio de tu fe. De repente pues tú piensas a veces ¿por qué? ¿Por qué me pasas tú a mí? O lo que sea, pero de todos modos habla de que vas a estar entendiendo de que lo que te ha pasado hasta ahora y lo que te está pasando es para que tú te fortalezcas como persona. Habla de que tu fe te va a estar conectando con la prosperidad, con la salud, con la abundancia y que va a estar cubriendo todas tus necesidades por medio de la conexión que tú vas a estar teniendo con tus espíritus, ¿ok? Porque habla de que tus ancestros se te van a estar apareciendo en sueños con mensajes, tus ángeles y también muchas entidades o deidades que tú de repente pues crees y valoras. Te veo aparte pues de todo esto que pudieras llegar a cambiar, todo lo que viene siendo pues un poquito más tu energía tornándola el agradecimiento porque pues en estos días pasados de repente pues no estabas muy sintonizada con esto o muy sintonizado y pues te veo que vas a estar conectándote directamente, perdón, con el agradecimiento y esto va a estar abriendo todas las puertas en tu vida. De hecho te veo sorpresas económicas que te pudieran estar viniendo, perdón, lo siento mucho, por juegos de azar o por herencias. No te sorprendas que en estos días tú descubras que pues tenías un ticket olvidado en tu carro o en tu cartera y pues cuando lo vayas a cambiar encuentras o sea dinero inesperado. No te sorprendas de que te llegue pues una notificación de tu país o de tu ciudad de donde naciste de que andan buscando los heredados de fulano de tal cosa que tú nunca en tu vida te habías imaginado. Habla de que te van a estar llegando muchas bendiciones económicas por medio de la fe. Así que pues no descaigas, vas a tener mucha suerte con el 06, con el 60. Te llega una persona de 60 años que viene a ser como un maestro espiritual para ti. Realmente pues todos somos maestros espirituales en la vida de todos en la vida. Esa es la realidad, pero pues a ti viene una persona específicamente a sanar y a enseñarte muchas bendiciones que de repente tú no estabas cayendo pues en cuenta. Te veo que necesitas cambiar todo lo que viene siendo como un hábito. Si tú fumas, vete dejando eso. Si tú pues de repente andas comiendo, qué sé yo, a medianoche, vete dejando eso porque habla de que pudieras llegar a tener una complicación por medio de tu pecho o por medio como de tu estómago. De hecho es bien extraño, los empecé a leer ustedes y siento punchazos como en el estómago, en la boca del estómago, por ahí por donde baja el esternón. Y esas son cosas de ustedes porque bueno, ustedes van a estar diciendo ay no, que esas son cosas tuyas. No, yo me conecto demasiado con la energía de los signos cada vez que leo y si yo siento algo que me pasa cuando yo estoy en consulta también, que si siento pues un dolor de una persona es porque esa persona lo tiene, porque tengo esa capacidad bendito sea Dios y a mis santos y al universo, lo que sea pues que me dio mi don. Bueno, habla de que tú vas a estar teniendo un hecho curioso con una palmera, pero pudieras llegar también a necesitar la energía de un árbol. Tienes que estar haciendo todo lo posible por ir al parque o al bosque para que puedas llegar a sentarte en el tronco de un árbol porque lo necesitas para que tú puedas llegar a reconectarte con tu suerte en el amor. Eso te mandan a decir. Vamos a ver qué dicen mis queridos espíritus a través de la bola de cristal. Bueno, Acuario, lo primero que yo estoy viendo para ti es que tú necesitas urgentemente hacer un tratamiento con un cuarzo. Hay algo que tiene que ver pues con tu salud que pues de repente no te va a estar dejando sentir muy bien. Puede ser hasta una misma depresión, situaciones hormonales, pero necesitas hacer agua de cuarzo. Búscate en el internet que hay pues todo lo que viene siendo como unos termos que tienen un cuarzo específico de un color adentro y que tú pones agua ahí y pues que el agua se energetiza. Pero si tú no puedes comprar eso, pues definitivamente lo puedes hacer tú en casa. Vas a tener un hecho curioso con la runa Fa. Si no la conoces, pues búscala en Google. Habla de que llega pues una persona a tu vida que va a ser pues un maestro de luz y de espiritualidad. Vas a tener mucha buena suerte, perdón, por medio de la fe y las herraduras te van a estar trayendo mucha suerte. Vamos a seguir adelante con la punta del cuarzo. Te veo pues aparte después de todo esto que vas a tener situaciones con la garganta. Cuídate mucho con la tiroides y cuídate mucho con todo lo que viene siendo los órganos dobles, ¿ok? Vamos a seguir adelante con todo lo que viene siendo el abre caminos. Yo abro todos tus caminos y abro la puerta de tu destino. Yo abro lo que estás bloqueando para que encuentres tu felicidad y tus anhelos más deseados. Hecho está, así es, ya es. Bueno, entonces seguimos adelante con todo lo que viene siendo los dijes consagrados. Vas a ser, bueno, vamos a ver entonces tu destino, lo siento mucho, a través de los dijes consagrados. Bueno, estoy un poquito cansadita, hace un frío gélido por aquí, por donde yo estoy. Así que les pido disculpas y por eso me oyen, me imagino que un poquito afónica, porque ya pues mi garganta está a punto pues de ya no dar más. Ya suerte que nada más me faltan tres videos. El de ustedes de la semana y dos de Pisces. Bueno, vamos entonces a seguir adelante con los dijes consagrados. El árbol de la vida, pero te está saliendo también el coral. Yo siento que el mar te va a estar bendiciendo mucho en estos días. Vamos a ver esta flor de qué color sale. Mira, te está saliendo un daisy que viene siendo verde. Trata pues de tener, ay, ¿cómo se llaman los daisys? En español se me olvidó. Margaritas. Trata de tener margaritas frescas en tu casa, ¿ok? O darte un baño con margaritas. El cuarzo que te está saliendo, bueno, es el ojo de tigre. Necesitas tenerlo para que te dé suerte, fuerza. Vamos a ver aquí, te está saliendo el melocotón, que habla pues de mucha pasión. En el amor, vamos a ver la cruz de qué color te salió. La cruz negra, te puedes estar enterando del fallecimiento de una persona. Y el diamante, pues que habla de que puedes llegar a encontrar una gran fortuna por medio de la vida, ¿ok? O de los fuegos azar también. Porque pues los diamantes no son baratos, así que si te está saliendo un diamante, definitivamente vas a tener prosperidad económica. En todo lo que viene siendo tu economía y tus manos. Vamos a seguir adelante con todo lo que viene siendo el tarot renacentista, ilustrado por Giovanni Bacchetta. Habla de que pudieras estar muy pendiente a todo lo que viene siendo una casa. Te pudieran estar incluso ofreciendo un trabajo desde casa o pudieras estar pensando en comprar una casa o en algo por el estilo, ¿ok? Bueno, viene un cambio pues para ti. Habla de que los ángeles te van a estar oyendo, de que tu fe, como te dije, te va a estar bendiciendo con mucha economía. Yo veo aparte pues de todo esto que viene un dinero que todavía has estado esperando hace mucho. Te pudieran estar ofreciendo un dinero para que tú te vayas de una casa o tú pudieras estar vendiendo una casa, ¿ok? O tratando pues de comprar una casa si pudieras y estuviera en tu presupuesto. Vamos a estar entonces a seguir adelante. Perdón, vamos a estar siguiendo, perdón, adelante. Lo siento mucho, ya ni sé ni qué digo porque pues estoy grabando desde hace muchas horas. Lavar 24 videos no es fácil, así que pues les pido disculpas. Como siempre pues tratando de dar lo mejor de mí, pero ya estoy un poco cansadita. Vamos a seguir adelante con todo lo que viene siendo la barra española. En el corte de tus cartas hay un dinero que viene para ti por una casa o vas a estar vendiendo una casa o vas a estar pidiendo un préstamo o te van a estar ofreciendo algo de una casa. Bueno, vamos entonces a ver qué más. Cuidado con una mujer del elemento de fuego, Aries Leo Sagitario, que te puede crear muchos problemas, ¿ok? Esto tiene que ver como por la ley. De todos modos, dos figuras espirituales femeninas te van a estar ayudando mucho y recuérdate lo que te dije de tu fe. Cualquiera que sea la situación por la que tú estés pasando, agárrate de tu fe, de esas creencias en lo espiritual que pues va a ser tu salvación. Vamos a seguir adelante con el tarot de Raider. Vamos a ver qué dicen mis queridos espíritus a través de el tarot de Raider. Vamos a ver, bueno, te vas a estar enterando lamentablemente del fallecimiento de una persona, pero también vas a estar extrañando muchísimo a todo lo que viene siendo tus viejos o tus seres queridos, ¿ok? Que ya pues fallecieron. Recuérdate pues que eso es ley de vida, mi amor, ¿ok? Unos antes y otros después. Cuidado con las depresiones. Vas a firmar un documento. Ese documento tiene que ver con dos mujeres. Algo que tiene que ver con una situación de dinero, de poder. Veo que vas a llegar a conocer a dos personas del elemento de fuego. Aries Leo Sagitario por medio de trabajo o por medio de internet. Cuídate mucho con trabajos de brujería en estos días, pero habla de que tú volteas todo eso y que llegas a la prosperidad. Cuídate mucho también con situaciones legales y cuídate con tu saludo, ¿oíste? Porque de verdad que empezándolos a leer ustedes ese dolor fue demasiado raro. Cuídate ese estómago, ¿ok? Vamos a ver qué dicen mis queridos espíritus a través del tarot de las sombras. Viene para ti una gran prosperidad. Algo que está escrito en las estrellas. Como te dije, tu fe te va a estar conectando con la prosperidad y la abundancia. Bueno, en el montón que mis espíritus me dijeron que eligiera, o mejor dicho, las cartas que me están diciendo que elija. Habla de una prosperidad que viene para ti dejando atrás una oscuridad. El sol sale a tu vida. Algo que tú habías estado esperando hace mucho llega a tu vida. Acuario, te recuerdo que junto con estas lecturas tienes lecturas semanales y te recuerdo que si te gusta lo que estás oyendo, te pueden estar suscribiendo para que te unas a esta gran familia que ya somos más de 217 mil suscriptores. Isaías, es buen momento para que des vida a nuevas ideas y situaciones en tu vida. Yo te cuido, te guío y te protejo durante estos cambios. Indriel, eres trabajador de luz. Dios necesita que tu luz y amor divinos brillen como un ángel en la tierra y todos sus habitantes. Bueno, vamos entonces a seguir adelante con todo lo que viene siendo la moneda consagrada. Vas a hacer una pregunta, Acuario, y la moneda te va a estar contestando si sí o si no. La respuesta es un sí a lo que sea que preguntaste. Vamos entonces a seguir adelante. Números de la suerte, 13, 31, el 31 dos veces, el 13 también, 11, 111, 83, 38, 14, 41, el 19, el 91 y el 40. El día dorado va a estar siendo el 2, el signo más compatible va a ser cáncer, el menos compatible va a ser leo. El color de la suerte va a estar siendo verde, cuarzo o piedra de la suerte va a estar siendo el ojo de tibere. Ok, igual pues que te salió en los dijes consagrados. Bueno, hasta aquí la lectura para el maravilloso signo de Acuario, Sol, Luna, Sernet y Venus. Yo espero que la lectura les haya gustado, les haya resonado y si es así, por favor, suscríbase, denle like y comparta para que otras personas se beneficien. Bye, bye.